Sintiendo estoy Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Pero sintiendo estoy a un Cristo de poder Sintiendo estoy al Espíritu Santo Sintiendo estoy que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Pero levántate pueblo que ahí viene tu Rey Viene en una nube con gracia y poder Cristo viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la nueva Jerusalén Pero levántate pueblo que ahí viene tu Rey Viene en una nube con gracia y poder Cristo viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la nueva Jerusalén Hurra por Cristo Hurra por Cristo Todos en la iglesia cantan Hurra por Cristo Una, dos, tres veces Cantemos alabanzas a Cristo Jesús La, la, la Hurra por Cristo Hurra por Cristo Todos en la iglesia cantan Todos en la iglesia cantan Hurra por Cristo Todos en la iglesia cantan Una, dos, tres veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús Jesús Has cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me estaré callado Señor Dios mío Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío Te alabaré Y tú has cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me estaré callado Señor Dios mío Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío Te alabaré Hey Hey Me siento feliz ¿Por qué? Si Cristo está en mí Me llena de amor Hey Me siento feliz ¿Por qué? Si Cristo está en mí Me llena de paz Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Hey Me siento feliz ¿Por qué? Si Cristo está en mí Me llena de fe Hey Hey Me siento feliz Si Cristo está en mí Me llena de amor Canto, canto, canto Canto, canto Porque me lleno de gozo Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Hey 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 Gracias.